Transimbabula, transes carreras, transición esto es de Léon de Afonso. Segunda temporada. ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Qué rico sentarse! ¿Bueno? Bienvenidos a un programa más Queremos estar el día de los invitados La prueba mágica es ¡Muxtita! ¡Muxtita! Pásenlo Le piso el pie y le digo al señor Thompson ¡Ciérrele bonito! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Qué es de ser hermosa vida esta noticia? El Trance Esmeralda Trance Imagura ¡Bien! Había una ocasión de la grupa que decía Trance Esmeralda De hecho queremos agradecerles por aceptar la invitación A Guillermo Moremos a Guillermo Moremos le hemos invitado varias objeciones Espero que le puedan decir que... ¡Le aceptas a soy medito! ¡No! Un saludo para soy medito ¡Bienvenido! ¡Gracias Rodrigo! ¡Bien! ¡Contento! Terminando un proceso que ha sido histórico creo que positivo difícil de dar una opinión sobre sobre la información pero una transición es... eh... es un mecanismo que pocas veces se ha visto antes con tanto tiempo de anticipación empezó una semana después de la elección y... y recibir un país es textualmente eso, ¿no? O sea, pero al final eh... antes de empezar en términos generales ¿hay esperanza? ¿O lo que recibiste fue como para desesperanza? No, a ver... la... el país estaba en una situación bastante compleja y... creo que Guillermo Lazo lo sabía y tomó la decisión de ser candidato una vez más eh... al principio de una primera vuelta con... con un eslogan que no... no tuvo mucho efecto en los resultados pero... ¿Cuál era? no tenía capacidad para cambiar ni te acuerdo chusta que... pero ojo ¿de parte de qué capacidad? esa... esa línea de la... de la capacidad es... es... tenía mucho que ver con el país que vas a recibir y... y claro tienes un país donde el presidente saliente él... él mismo te dice no dejo la mesa servida ¿cuál es un gesto de...? oye, respete... no, yo ya no... no, yo ya no... porque fue un gesto de... dice huevada ¡hablas huevada! pero fue un gesto de sinceridad que... ¡jajaja! 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 pero... por lo menos... por lo menos... así... ¿sabes qué? está tuyo y... y hay que valorarlo así pero te preocupa más ahora quedamos porque ni siquiera te habrá presentado bien exacto fue para nosotros pero también ha salido a ver con nosotros que es una agenda nombre completo por favor Juan Carlos de Uribe Maldonado ¿Juan Carlos por quién? Juan Carlos por mi padre Carlos y... me imagino que por un tío de mi padre Juan primero de mi abuela ¿edad? 38 pollito que no juega pero... ¿en qué fecha eres? 12 de abril del 83 ¿signo? Aries ¡Ese! como Luis Miguel si estás viendo la serie Luis Miguel ¿sabes? me acompaña mi esposa a ver ¡ajaja! es la típica de muchas cosas no es que mis hijas están muriendo con mi crisis no, no, yo soy de Selena y ahorita soy de la segunda ¿sí? 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 no, no, no creo no creo en los horóscopos soy creyente católico ¿profesión? yo estudié comunicación eh... bueno, de los pocos sí, empecé en derecho me salí al primer año eh... estudié comunicación a distancia después eh... hice una maestría en políticas públicas eh... otra en management del deporte pero me llamo casi siempre cuando me dicen profesión como emprendedor ¿nivel de educación? estoy terminando mi doctorado bien en comunicación en gobierno bien bien ¿había lucha de qué equipo? del quito a muerte eh... pero luego soy de esos casos que... que representan una... elegía al fútbol porque terminé trabajando en liga eh... mmm... quedamos ahí no, no o sea, yo no creo de equipo nunca te cambias pero se me... se me entré a trabajar en el fútbol que era mi sueño desde pequeño eh... se me fue la pasión por el fútbol que fue la... lo ves desde un lado lo ves desde un lado profesional ahí bueno no es del momento pero tuve una anécdota muy linda con Ainaga que era mi héroe de... ¿te iba a decir? Ainaga ayer eh... yo... yo me fui a... a cenar con él apenas llegó amiga y yo... eh... Rodrigo Paz y se me encargaron como asistente de él yo tenía 18 años y... 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 y me acuerdo que yo le pregunté estábamos comiendo en... en... la marca del restaurant y... y le dije ¿cómo haces para jugar en... en... claro que no? y él me dijo nosotros somos profesionales y nosotros tenemos que ver primero a nuestras familias ¿estado civil? casado ¿y felizmente? felizmente ¿sí? muy feliz ¿vamos a buscar las familias? tres Gabriel de nueve en dos semanas Irene de siete y Sebastián de cuatro ¿crees que la ley humanitaria es humanitaria? eh... es difícil decirlo en medio de una pandemia la... creo que... que la ley humanitaria responde a una... o respondió a una necesidad histórica del país eh... creo que... que hay que hacer cambios de aquí en adelante pero... pero yo no me puedo dar calificaciones acertadas de un país en medio de una pandemia pero de dos veces no viste las secuelas de... en esta versión las secuelas de una ley humanitaria como se le planteó digamos por... desde tu visión prácticamente desde mi visión personal eh... era una ley necesaria para el país en... en un momento... atípico o sea una... una pandemia es un momento que... que no te permite tomar decisiones eh... que... que puedas plantearlas antes como van a... que efectos van a tener hay que confiar en la buena fe de las personas que... eh... pero... porque... entonces digo así... muy... muy... así de... eh... eh... y esto lo digo... no... 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 que no podían ir con los feriados antes de pandemia o sea no se ponían ni de acuerdo de cómo vamos a hacer el... el feriado del... 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 del 24 de mayo... no... realmente... justamente había una pandemia que es difícil para todos o sea... en términos generales todo bien la ley era necesario había que aprobar una ley pero... ¿no crees que se ganaron? tenemos... no... conceptos tomados durante la pandemia en la ley humanitaria y en otras leyes pero voy a dar un ejemplo el 2% a... a... microempresarios por ejemplo ese es... ese es un absurdo entonces... por eso... el mismo presidente Lazo ahora electo él planteó derogarlo porque tú tienes recién ahora un efecto en ver a muchos emprendedores a muchos emprendedores pero... y la... pero mira tú no puedes calificar de nuevo en el momento en medio de una pandemia los defectos que puede tener cierto artículo cierta... cierto elemento creo que ahora te das cuenta que esa ley perdón que ese tema específico del 2% es una carga es una carga absurda que tienen que trabajar tienen que pagar muchas personas que... una pandemia es difícil la pandemia no se acaba y por último te digo como microempresario no pasaba nada si teníamos vacunas para todos o alguna cosa así el 2% es una verdad si 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 pero no tienes nada y sientes que manteniendo a valos pero no hablemos del pasado ay vamos a ser presidente como le dicen al presidente Guillermo 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 y yo valoro muchísimo eso oye Guillermo no pero ella nos pidió a muchos de los que estábamos del equipo seguido llamando Guillermo porque creo que uno de los grandes problemas que tienen los líderes es la vanidad del ego y muchas veces la misma figura del presidente o el que te empiecen a llamar de un día a otro ser presidente no yo también iba a decirle no no porque es mejor yo no 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 porque en un país de de pero bueno lo importante es mantener el que no haya el síndrome de de Ibris lo que es para vacunar a 9 millones de personas en 100 días deben ser 90 mil diarios y esos son 300 3750 a la hora vacunan para llegar vacunando a 24 horas al día es posible eso como si bueno el presidente ha presentado eh su visión de la vacunación y ahí es donde te das cuenta cuando hay un plan es no es parte la transición que te preocupa en un tema tan importante como la vacunación que es el trascendental por eso se pidió que vacunación tenga una condición aparte de transición si te dicen no no había un plan y tienes un plan de un mes atrás eh tienes que tener mucha más responsabilidad como gobierno electo de ver temas que estamos viendo ahora por ejemplo cuál es la transibilidad de los que les pusieron la primera dosis de una vacuna y ahí han anunciado que no hay vacunas para la segunda dosis eso es parte de un plan que le pusieron la primera y hoy el plan la vacunación que no no hay como juzgar yo en eso quiero ser super claro porque a ver si yo no a ver no los juzgas por proje pero si hay como analizar hay cosas si por supuesto pero en la pandemia cosas que se tienen que hacer la vacunación no es un tema de salud pública como tal el plan de vacunación es logístico la logística permite hacer esto como vacunan 9 millones de personas en 90 días que evento masivo tuvimos hace pocas semanas las elecciones entonces el plan logístico de vacunación precisamente hizo una valoración de cómo puedes vacunar a la mayor cantidad de personas y por eso las vacunas y temas que parecería que son absurdos pero tú tienes que tener 25 millones de jeringuillas listas acá entonces de la transición que esperas a ver cuántas vacunas tienes compradas dónde están pues pasó aquí para las escuelas rápidas tenían las escuelas rápidas y no había la posibilidad no vendían ni un lado para hacerte bueno la lanceta la lanceta entonces a partir del 24 vas a tener una lectura super clara de cuántas vacunas hay cuando llegan lo bueno lo bueno y la buena noticia es que llegando el 24 están listos y el presidente ahí lo que dijo es perfecto hagamos como que eso no existe y vamos a hacer una negociación de por lo menos 20 millones de vacunas nuevas con proveedores que el estado todavía ni siquiera tenía un contrato por ejemplo un acuerdo de confidencialidad Rusia Sputnik se hizo el presidente de lazo una de sus primeras reuniones por vacunas son Estados Unidos Rusia Unión Europea y China que te piden algunos países a donar pero yo dono vacunas y si no tienes lista la logística vas a desperdiciar entonces que hemos estado haciendo yendo a las embajadas con el equipo del ministerio de salud de la unidad escrita de vacunación a presentar esto es nuestro plan si tú me pones las vacunas en el aeropuerto Mariscal Sucre así va a salir el camión a estos distritos electorales vamos a vacunar en estas fases que así sea que así sea por favor vamos a ver más que todo para agradecer a nuestros miembros Jason León Andrés Escasuri Mónica Chávez Max Suárez Carlos Flores y David Elcalada que son nuestros muchas gracias suscriptores son miembros son miembros de nuestro red y les conocemos a todos y quieres saber cómo unirte mira este vídeo y obtuvieron su membresía en el canal de Ingobernable CC es facilísimo solo van hasta la aplicación de YouTube la abren y en el buscador ponen Ingobernable CC clic en buscar e ingresa en este bello canal y ahora sí viene lo bueno das clic en el botón de unirse y si tienes iPhone probablemente no aparezca así que lo puedes hacer desde tu computador aquí te van a aparecer las membresías detalladas cada una con su botón para que tú te unas con confianza en la que prefieras la siguiente será ingresar los datos de tu tarjeta como aquí mismo dice es un pago que puedes cancelar y volver a activar en cualquier momento valoramos mucho tu apoyo disfruta con nosotros de la experiencia Ingobernable CC Bueno, no, solo recordar que nuestras membresías ya viste como va a morirte nuestras membresías son el básico que cuesta $2.49 al mes el PCQRC Gold que cuesta $5.49 y el Danega Premium $9.99 así que adquiere cualquiera de estos y concursa por venir a un día de rodaje en tiempo de tu programa favorito el que tú quieras o también dejar preguntas en el super chat que puedes hacerlo también ahora en este momento y la super galgamonía para dejar tu aporte muchas gracias es la forma de financiarlos nosotros seguimos siendo gobernables perdón por la pausa nos toca tenemos que identificar en las manos oye, ¿con qué canción abierta o secretamente te dan ganas de avanzar o sonadamente contigo mismo? ahorita dijiste que te gusta hacer en tu programa Amor Prohibido o sea, una que te apasiona no fue la explicación pero así la explicación que te mueve el chumbo me gusta mucho ehhh así algo que me apasiona apasiona ehhh Tierra de Luz me encanta de Quito o sea, sí es que yo con Perotti me encanta yo nací aquí de Velasco me es una canción que me 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 tengo un aprecio grande en la política no coincidimos pero como como artista y como persona creo que ha hecho mucho por el país siguiente pregunta dice ¿por qué el presidente electo no dice no se ha pronunciado sobre la alza del pan de los combustibles no sé si como parte de un plan para decir no, no fue culpa mía sino en el otro no, bueno eh primero yo no sé autorizar la atención y los temas políticos a contestar pero pero estos temas han venido en los últimos días inesperados eh por eso no es parte de una táctica que es mucho yo yo voy a hablar como Juan Carlos personal yo sí creo que hay 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 aquí algo que no no me cierra si tú tienes una una un anuncio de subida del pan a partir del 24 de mayo eh no es algo no es algo no, pero ya dije no, pero ya dije es hasta ilegal también puede haber eh hay un efecto lazo que ha estado en las redes que es un efecto eh también positivo desde el punto de vista de inversiones de movimiento económico de trabajo de esperanza y puede haber también empresarios que digan bueno aprovechemos esto para para subir eso está mal eh creo que ojalá ahora que se ha paralizado un poco todo eh a partir del 24 de mayo tengas un gobierno de de mucho encuentro para que estas cosas no sean cerrando vías pero es verdad no es una amenaza porque ah esto o sea no es fácil decir no, pero es que claro bueno ojalá lo de la gasolina ya está está subido bueno también pudo poner la plata que se bajó pero pero a la final ya o sea como de subida a ver hay una cosa ya te subí y de subida a ver si yo creo que de nuevo no hay que esperar del presidente el presidente electo pronunciamientos más que los que ha hecho con mucha firmeza o sea los temas de la corrupción los temas por ejemplo de pedir que no se hagan contratos decretos nombramientos eso debe ser el vino ahora que está en la versión de mi es una cosa de no se puede firmar nada tres veces antes de más que leer es un gesto de delicadeza o sea yo soy muy crítico de y siempre fui de alianza país hoy unes eh cuando fue la transición del alcalde Augusto Barrera a Rodas hubo un proyecto que pudo haber abierto él el sobre en transición el método de aquí y él tuvo un gesto de delicadeza con la ciudad yo reconozco eso más allá de las críticas a su administración son gestos de delicadeza y de ética y cuáles son los acuerdos mínimos para poder llegar a una gobernabilidad qué es lo mínimo cuál es la línea que no va a pasar yo creo que los los acuerdos primero tienen que ser transparentes abiertos si tú haces un acuerdo de gobernabilidad con una fuerza opositora tienen que ser acuerdos discutidos a la luz del día sobre la mesa sobre la mesa pero además que se conozcan eh yo creo que el Ecuador va a tener una un reto enorme ahora por lo fragmentado de la de la asamblea lo estamos viendo en los últimos días sobre la votación del presidente o presidente de la asamblea estamos grabando esto justo cuando están en el día viernes 14 son la una y la tarde y cuando no tienes una una transparencia en las negociaciones en lo que pasa todo se ve mal eh qué qué acuerdos tú tienes que tener ahora prioridades de país la salud pública no puede tener ideología ni ni pero tiene que ser pública o tiene que ser pública privada eso es un modelo de salud la salud pública en medio de una pandemia la salud y la vacunación tienen que tener acuerdos mínimos por ejemplo si necesitas un crédito urgente para compra de vacunas y que cumpla las condiciones de que no como ha pasado en este país antes que pides un crédito para comprar vacunas y vas a pagar sueldos claro si esto se mantiene la salud y la la pandemia debería ser un acuerdo mínimo viable para cualquier fuerza política dos lo económico y en lo económico si vas a tener que tener una transparencia de discusión sobre el impacto de la pandemia por ejemplo necesitas una flexibilización laboral tal vez para las personas que ahora no tienen un empleo sí o no pero que se lo discuta en una asamblea o que se lo discuta en públicamente entre las fuerzas políticas yo creo que el ecuador en este marco del encuentro que propone el presidente Lazo va a tener que hacer discusiones públicas de esos mínimos viables hoy por hoy líneas que topas salud y economía que no debes topar corrupción sentencias y nuevamente gobiernos o asambleístas tratando de interferir en una asamblea sea para bien o para mal y crees entonces que una opción sea la muerte cruzada es una opción democrática que a ver Juan Carlos Dolguín no piensa que se deba dar una muerte cruzada ni creo que el presidente Lazo esté presente esté pensando en eso pero la muerte cruzada es una herramienta de gobernabilidad que te da la constitución se agotaron todos los claro tú tienes que tratar de tener un equilibrio es sano para el país lo que ha sucedido en términos de que haya una fuerza el ejecutivo que no tenga una mayoría en la asamblea en un país que tiene este tipo de sistema democrático yo creo que necesitamos eh modernizar de nueva opinión personal el sistema parlamentario o que los asambleístas sean votados en una segunda vuelta electoral porque podrías 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 no no pero podrías tener una un un nuevo una nueva composición de fuerzas que te pueden dar gobernabilidad pero más de eso hay oposición o hay contreras porque es un tema del país es como votas contra con tu contrario ahí está se está vendiendo al contrario y vota contra el contrario ahí está son sistemas complejos yo como fue público tuve una participación de candidatura a la alcaldía con un consejo que ha sido un consejo metropolitano que tiene una una forma de democracia bastante inusual porque el consejo no se dedica solo a fiscalizar o a legislar sino que en el caso de la ciudad según según nuestro sistema democrático para los gobiernos autónomos descentralizados tienen participación en el ejecutivo entonces eso es una eh una puerta para la corrupción muy grande porque tienes concejales que fiscalizan y al mismo tiempo tienen que tomar decisiones por ejemplo en una comisión de movilidad quiénes son los concejales que más se beneficiaron quiénes fueron los concejales que se beneficiaron en las cupos de los taxis que están ahora con sentencia funcionarios pero los que más llevaron dinero eran los concejales leer ese caso es impresionante entonces creo que nuestro país tiene que ir construyendo tanto a nivel nacional modelos que nos permitan corregir lo que en mi opinión fueron errores de la constitución de Montecristi bueno la pregunta desde ahí si le apuntas a la alcaldía después de dos años yo siempre tengo a Quito como como una una eh una pasión de que hay que cambiarla o sea con mucho más mucho más ahora yo sí sí si hay las condiciones eh personales lo primero es tener una condición personal de de poder eh de poder entrar esa también los familiares importante yo creo para hacer política tienes que estar estable espiritual personal y económicamente en lo privado eh para poder entrar con libertad no deberle nada a nadie yo me mandé una campaña pagándome mi campaña para no deberle nada a nadie perdí no me puedo yo no soy una no estoy en condiciones ahorita de enfrentar otra campaña en dos años pero ¿qué ha hecho la vocación? y es bien difícil con la clase política que hemos tenido encontrar la vocación o creer que alguien tenga vocación o sea que te digan que te digan sabes que lo que pasa es que yo sí quiero servir desde el municipio de Quito nadie te cree o sea o sea no es como yo nunca he probado gota alcohol en mi vida pero estamos en un país de borrachos que me dicen ah porque no es difícil de creer o sea qué cambiar para poder creer eso porque con Dios respeto no es que no te crea no cambia sino que digo ah pero es que la ley tiene o sea hay egos en la política hay esta cuestión de decir por último que mi mamita vea que soy alcalde por decirte de alguna manera pero cómo cambiar cómo hacer creer a la gente con la ejemplaridad pública una vez que ganas porque no hay manera de hacerlo tú automáticamente cuando dices soy político en este país estás tachado de varias cosas y con razón porque se ve cómo es la política la única manera la única manera de hacerlo es ojalá una vez que ganes hacer un proyecto ejemplar donde después mucha gente vea el ejemplo de lo que es la política va a continuar el estado de excepción perdón hay políticos aquí varios expresidentes que el otro día lo tengo que decir porque es un reconocimiento es honestidad verle a Osvaldo Hurtado pidiendo un taxi en la calle para o sea caminar en la calle libremente no entonces no yo creo que es Ramón verás porque a mí una vez un almuerzo de esos añados a los que nos invitaban antes el doctor Hurtado viene el mesero así el doctor Hurtado le pide un cigarrillo yo regreso a ver a la mesa el doctor Hurtado pero eso es lo de la lo que te digo cuando te llaman señor presidente no fumo no fumo gracias pero esto es como que hay que decir ay si antes de en los ochentas éramos suizas no también no tampoco pero digo hay ahora te pongo también que la política es pasión que el Hurtado coja taxis porque no representa ninguna pasión de nada no cambió nada tampoco en este país puede ser eso es lo político hay políticos que han entrado para no beneficiarse muchos muchísimos funcionarios públicos creo que no sé no sé si ahora puedo decir la mayoría pero la gran la al menos miles de funcionarios públicos sí tienen la vocación de servicio yo en esta transición ha sido increíble porque porque tú te puedes dar cuenta por intuición que funcionario público responde a esas ganas de soy funcionario público que era antes un honor valora el nuevo gobierno del funcionario público claro pero una de las visiones es bajarlo bueno porque tienes tú tienes un gobierno ahora que tiene por ejemplo solo en presidencia 900 personas es eso correcto para la administración pública no la corrupción también está en no saber usar tus recursos públicos para tener un gobierno eficiente un gobierno más pequeño en cualquier escenario un gobierno nacional o en una ciudad tiene menos corrupción oye cuál es tu sánduche preferido sánduche pernil y tu empanada preferida empanada de viento bien está van a continuar el estado de excepción después del 24 de mayo no sabemos porque hoy por hoy hemos sido respetuosos de las decisiones que ha tomado el gobierno actual no nos han consultado pero sí nos han informado es una situación crítica pero de nuevo recién el 24 vas a tener el 24 vas a poder ver la realidad en un COE el presidente Lazo ha anunciado que va a haber un consejo de seguridad ese día el mismo 24 y sus decretos de los 100 minutos o sea tiene tiene ya él una agenda de trabajo desde el 24 para atender todos los temas urgentes o sea no hay fiestas si no hay fiestas era que gané el Isidro y una de esas cosas por ejemplo el actual presidente bueno el presidente no actual sino el elegido Guillermo Lazo dice que le parece bien que vuelvan los casinos es fácil de que vuelvan o tiene que haber una nueva consulta popular tiene que haber un procedimiento no sé si en consulta popular o un procedimiento por decreto porque de nuevo varias de las preguntas que se hicieron a última hora en esa consulta popular tienen problemas constitucionales los toros por ejemplo lo de los toros yo no soy taurino no puedo dar un ejemplo pero hay ahí un ese es el absurdo cuando no haces bien las cosas de sí o no te quedas en unos grises absurdos como esta ciudad discutiendo toros cuando ya se supone que los dejamos en el caso de los casinos yo vi el anuncio junto con el ministro de turismo en un live desconozco no puedo dar una opinión legal sobre el tema de nuevo yo no soy vocero de los temas de gobierno sino en la transición pero para que el presidente Lazo en la responsabilidad que yo lo conozco haya dicho que tiene una visión hacia allá es porque tiene una visión hacia allá clara y que la puede hacer él sea tal vez tal vez vía decreto vía decreto o sea tal vez una consulta no lo sé pero si él se ha comprometido públicamente a decirlo él tiene una personalidad bastante marcada a hacerlo y con claridad pero en tu caso no ha de ser prioridad de los casinos de gana digo que no creo pero mira tienes movimientos económicos en algunas industrias que dependen o dependían de eso y tal vez en el sector turismo ahora que está tan tan deprimido yo tengo mucha experiencia en el campo del turismo a nivel privado y tú tienes mercados que son los primeros que van a empezar a llegar al ecuador por ejemplo hay que rescatar cosas buenas galápagos está a punto de ser vacunado me parece que ya sobrepasó el 50% si me acuerdo cuando dijo ya vacunamos al 100% de los médicos en galápagos dijo pero no está mal pensar así porque nos veíamos en el corte del turismo de las vacunas el presidente que más ha vacunado en el ecuador es Biden el turismo de las vacunas de estados unidos ya lo tomó como una política pública de movimiento económico porque con el van de los chicles ponte a ver para las aerolíneas ahora anunció united en medio de la pandemia en la peor crisis en el ecuador que aumenta un vuelo a estados unidos es decir repletos dos metros de la fila estos temas hay que analizarlos el pasajero ya vacunado del asia y de estados unidos va a buscar el turismo es el más afectado pero para muchos que han hecho proyecciones del turismo es una de las industrias que más se va a reactivar pronto porque la gente en la pandemia va a querer salir si se hace bien el tema de los carnets de vacunación digital si empiezan a ver buenas políticas de cielos abiertos de manejo de la pandemia con esta vacunación digital vas a tener público que venga acá que le gusta al pasajero asiático y americano el casino si tienes tienes que ver esos factores no solamente desde el punto de vista de la prohibición de juegos de azar si bueno a ver cuando ya vamos a tener sueldo de 500 y para cuando los créditos de 30 años y al 1% que el aumento salarial es en 4 años y de nuevo él va hacia allá si este país tiene la de a 25 dólares por año no es quitando beneficios salariales o sea es como no tienes el décimo tercero ni décimo cuarto pero no debería no debería de nuevo opinión de Juan Carlos quien quien tú no puedes precarizar al trabajador que ya tiene ciertos derechos esos derechos se deberían mantener pero tienes que tener para el emprendimiento por ejemplo ahora que hay tanto desempleo y va a haber muchas ganas de emprender una nueva legislación laboral que te permita contratar por horas por ejemplo o que te permita acceder a otro tipo de de modelos de formas de trabajo él no supuestamente es el presidente que crea empleos por eso pero si crea empleos ya no es emprendimiento yo creo bueno pero vas a tener muchos emprendedores hoy pregúntale a alguien menor de 25 años que quiere quiere ser emprendedor puedes tener un país de emprendimiento si puedes tener un país de emprendimiento pero esta esta flexibilización laboral no es no es la puerta abierta para la tercerización por ejemplo porque porque claro si dices ok sabes que te doy una flexibilización dime cuánta gente yo ahora a los que se suscriban tienen que venir a conocer esto que increíble este lugar las que tardan cuánto podrías hacer tú pagando por horas a las personas de manera legal y cuántas cuántos empleos más podrías podrías crear tú porque hoy por hoy tú como emprendedor tener una contratar a una persona en el ecuador te significa desde el día uno una serie de trabas como emprendedor no te abro a las grandes empresas te abro a un emprendedor siempre exacto siempre que se tope este tema nos ponen de ejemplo a nosotros que nos estamos comiendo la camiseta te cacho exactamente lo que estás diciendo pero quienes se benefician a la final son estas empresas te digo porque he escuchado por ejemplo cuando había este tema de dar más tiempo de maternidad o de lactancia me acuerdo clarito los de las cámaras de industriales y de comercio eso nos cuesta es que las matemáticas van a una a una fábrica enorme le costaba una luca o sea pero mira por eso tú tienes que separar lo que es las pymes los emprendimientos de la gran empresa el ecuador recién en el año 2021 tuvo una ley de emprendimiento en el 2021 porque antes te daba lo mismo ponerte una petrolera que ponerte una sociedad anónima para vender sándwiches necesitabas los mismos requisitos capital mínimo de 800 dólares todo lo que eso conlleva esa es una aberración en medio de la pandemia por suerte la asamblea aprobó una ley de emprendimiento y aprobó las sociedades anónimas simplificadas eso es un primer incentivo ¿puedes tener incentivos solo para la SAS? sí yo creo que sí deberían haber incentivos laborales para la SAS ¿qué condiciones tienes para ser emprendedor? perdón la desconfianzote pero no sería ahí como la petrolera petrolera SAS porque somos así somos así mira yo yo soy una persona de nuevo como Juan Carlos Olvín que no yo no creo que el mercado arregla todo y yo no soy yo no tengo un eso es lo lindo de discutir el presidente Lazo ha tenido un think tank los últimos 10 años un tanque de pensamiento que es como se debe hacer un proyecto político porque tú tienes esas discusiones ahí gente que cree que dice que el mercado lo regule o que las mismas las grandes empresas se puedan beneficiar aquí vas vas haciendo y en esta planificación de 10 años ¿qué piensan del IES? lo van a rescatar o va a no está en tiene que rescatarse está en una crisis o vamos a abrir el espacio a competencia privada nuevamente eh yo no soy el vocero de acuerdo para conversar para el estado que esté yo o sea de los temas que yo tengo que trasladar al presidente junto con la comisión de transición con mayor preocupación es el IES porque y yo soy una persona informada porque me encanta la política me encanta ha estado envuelto en la política solo en una transición ya te das cuenta del estado real de cuánto nos han ocultado lo del ISPOL si no aparecía el problema del ISPOL hace apenas un año tú no sabías del estado de fondos de pensiones de miles de policías que en poco tiempo no van a tener o no tienen un riesgo de perder mucho ya han perdido 800 millones que no se pueden recuperar el IES tiene que tener cambios primero éticos después de modelo de administración pero pero eso solo se podrá saber el momento que recibas del país pero desde tu visión en esta transición creo que tiene que tener un cambio tiene que tener un cambio que no perjudique que no perjudique a los afiliados creo que la salud siempre debe ser pública gratuita como un derecho pero lo puedes hacer con otro modelo de gestión hablamos de derechos has manejado el tema de derechos por ejemplo hay mucho desde violencia intrafamiliar tenemos la cuestión de los niñas niños y adolescentes que son de temas invisibilizados en cualquier gobierno porque precisamente tenemos vacunación tenemos economía no si no hay un pan en la boca pero y dejamos esto de un lado hasta todos estos temas de la transición el presidente lazo el primer gabinete que decidió armar es del gabinete social del eje social y ahí la segunda designación después de salud ha sido educación y derechos humanos tienes una secretaria de derechos humanos que yo creo que va a ser un lujo para el país joven Bernardo Ordoñez con mucha experiencia y una de las primeras de hecho la primera transición ya con ministra fue con la secretaria de derechos humanos tienes en el ecuador casos casos que los hemos tomado en la transición de violaciones de derechos humanos sobre los que ecuador tiene que responder en los próximos meses y tienes que tomar una postura como estado de defensa de esa violación de derechos por ejemplo derechos a la libertad de expresión que se dieron y que ahora tienen sentencias en la CIDH por el otro lado tienes problemas de vulneración de derechos que tienes que atender grave desde una política pública de inclusión social como la desnutrición infantil que hizo la pandemia para muchos la alimentación escolar era el único alimento que tenían ves ahora una vulneración de derechos por la pandemia y tienes que atenderlo de manera inmediata entonces la Secretaría de Derechos Humanos empezó a trabajar en sus temas de derechos humanos pero el área social tanto MIES de educación como salud en lo que tienen que ser esta afectación de derechos básicos de una persona va a haber una unidad de desnutrición crónica infantil que va a ser una unidad escrita a la presidencia así como vacunación para atender ese problema se nos acaba el tiempo y tengo como una tenemos como una última pregunta se habla mucho de ese modelo a seguir no a que me suena cuál es el modelo a seguir no es que se van a inventar la batibia sino hay un modelo a seguir cuál es el modelo a seguir si uno puede decir ok el gobierno de lazo quiere tener un modelo a seguir que puede ser quién no yo no creo que tú puedes compararte con un país o con un modelo si puedes decir qué sistema quiere un sistema de libertad de derechos de protección de derechos un sistema que privilegie a los más vulnerables y siempre en una democracia creo que eso es lo que ha ofrecido el presidente lazo todos los que le conocemos y festejamos su triunfo festejamos precisamente porque el ecuador lo que va a tener es un modelo de libertad y al mismo tiempo de respeto a los a los equilibrios de poder si puedes compararlo con algún país a mí me gusta mucho el modelo de la unión europea por ejemplo como un modelo pero dentro de ese modelo puede estar el francés el español el alemán de nuevo es una decisión personal sí 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 claro pero si tú hablas regional yo creo que Sudamérica ha tenido ya la comparación de dos modelos un modelo como el de Venezuela que ya todos inclusive en la campaña hasta las mismas personas que en su momento dijeron que el socialismo del siglo XXI era el futuro dieron cuenta de los errores cometidos en una dictadura entonces de ninguna manera puede ser un modelo a repetir un modelo regional que nuevamente pueda unir a Sudamérica entera dar solución al problema de la dictadura todos tienen problemas pero hay que pensar por eso digo lo de la unión europea porque ojalá el presidente Lazo pueda tener una visión como la tiene de política exterior que permita hacer un equilibrio regional y defender a nuestra región siempre de los populismos de los dictadores atendiendo regionalmente y la última pregunta para resumir tú ves que has estado en la transición clarito estamos cagados estamos cagados y la otra si hay la plata para los básicos porque siempre mi idea de un gobierno es que si hay la plata está mal gastada está mal distribuida la primera pregunta que fue hincha de qué equipo soy el otro día le dije a alguien que no conocí Ecuador hincha de qué equipo eres le digo del deportivo Quito y dónde está ahora le digo en la segunda categoría si puedes subir a la que respondes o sea en teoría sí pero estamos estamos cagados creo que hay una gran esperanza y a eso le apuesto yo en este nuevo gobierno de Guillermo Lazo y una a los años vamos a tener un presidente gestor y un presidente que llega conociendo las dificultades que existían y una ultimísima cosa este Carlos Mina que es un boxeador ecuatoriano que creo que alguna vez habló contigo o tuvieron algún acercamiento está preso en Estados Unidos y te invitamos a que te enteres un poco de su de su de su situación conozco el caso lo he seguido es un deportista como muy pocos lamentable la denuncia que recibió yo más como seguidor del deporte conozco su historia porque creo que es una de las mejores historias de un deportista y llegó a estar muy cerca de la gloria como el mejor boxeador de la historia del Ecuador habrá que ver hay varios casos de ecuatorianos en Estados Unidos con sentencias y juicios complicados muchas veces injustos entonces habría que ver si hay posibilidad de dar una mano bueno como ciudadanos todos podríamos dar una mano como Estado creo que la responsabilidad del nuevo gobierno es evaluar todos estos casos de los derechos humanos de los ecuatorianos y la última pregunta que nos faltó preguntarte que crees que nos faltó preguntarte a mí claro no sé tercera estrofa del himno nacional no pero es que está bien la cuarta ¿te aprendiste en el colegio alguna? no no te hicieron aprender estás en el alemán ¿te sabes el himno alemán? de alemania hay nischkai tú un rech tú un rech pero ahorita podrías haber dicho cualquier cosa como lo sabemos nos hacían cantar el himno alemán bueno todos los colegios alemanes del mundo por un tema de respeto a la cultura te aprendes los dos pero hasta la segunda estrofa del ecuatoriano ¿y qué le dices a la gente que te está viendo? que hay esperanza que hay que meter el hombro que hay que tener un poco de paciencia pero que este cambio como cualquier cambio sea en nuestra vida o sea en un país le va a hacer bien a nuestro día a día así que hay que ser optimistas positivos y ojalá que tengamos un país de equilibrio y de paz pana hablas súper bien hablas clarito de corazón de corazón creo que tienes los conceptos claros y ojalá realmente no solamente esta transición sino también tengamos un un país como tú dices en libertad y con derechos ojalá ojalá sea así en verdad ojalá de corazón y a todos los que nos están viendo inscríbanse suscríbanse muchísimas gracias el vídeo se los dejamos ya lo saben cómo suscribirse y les esperamos en la siguiente aquí en Deleva y Afondo muchas gracias Juan Carlos recordamos que esto es Deleva y Afondo porque estamos Deleva y en el fondo todos somos buenos muchísimas gracias desconectado ¡Suscríbete al canal!